¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! Comienza segundo round. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Comienza el tercer y último round. ¡Viva! ¡Viva con�들! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Tiempo, fin de comate, corte y sostenso. Fase de la pelea, ganador por la gestión unánime, Rincón Rojo, la comandante de los ganadores. Fase de la pelea, ganador por la gestión unánime, Rincón Rojo, la comandante de los ganadores.